Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblia se han descubierto. Me complace el poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca del libro de qué buena pregunta de R.C. Sproul. La pregunta que vamos a estar tratando en este día junto con la respuesta que nos dará el Dr. Sproul es la siguiente. ¿De qué manera la resurrección de Jesús respalda la autoridad de las Escrituras del Nuevo Testamento? Bien, pues dice así la respuesta del Dr. Sproul en su libro. La única forma en que la resurrección de Jesús puede validar la autoridad de las Escrituras del Nuevo Testamento es de una manera indirecta. Algunos autores del Nuevo Testamento afirman que lo que escriben no surge de una visión propia, sino que en verdad está escrito bajo la supervisión y superintendencia del Espíritu Santo. Esa es una afirmación radical de autenticidad que para la mayoría de las personas requiere alguna clase de verificación. La única forma en que la resurrección verificaría las Escrituras es la siguiente. La resurrección verifica Jesús. La resurrección, como afirma el Nuevo Testamento, muestra a Jesús como uno que hace milagros y ha de ser visto como un agente de revelación por el hecho de que Dios le da el poder para efectuar dichos milagros. Por ejemplo, Nicodemo vino a Jesús y dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que hace son la prueba de que Dios está contigo. Nicodemo estaba pensando correctamente. Esta era su línea de razonamiento. No podía concebir que Dios otorgara el poder de realizar milagros genuinos a un falso profeta. La presencia de los milagros indicaba el respaldo de aquello que llamamos el crédito del proponente. Mostraba el apoyo de Dios a este maestro en particular. No había un respaldo más elevado posible para Jesús que esté levantado de entre los muertos, ser vindicado y exhibido como el Hijo de Dios que afirmaba ser cumpliendo las predicciones que él mismo había hecho. En Hechos, Pablo sostiene que Dios ha confirmado a Jesús como el Cristo mediante la resurrección. ¿Qué tiene que ver eso con la Escritura? Si en verdad Cristo es confirmado mediante la resurrección como el Hijo de Dios, y luego descubrimos que Cristo, que es el Hijo de Dios, un profeta de Dios, un verdadero maestro, verificado a través del milagro, enseña que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces su verificación de la Biblia es lo que valida las declaraciones de los apóstoles. La única forma de conocer la resurrección de Jesús es a través de la Biblia. Si la resurrección de Jesús acredita a Jesús y Jesús acredita a la Biblia, ¿cómo llegamos a la resurrección de Jesús si no es a través de la Biblia? No necesitamos tener una Biblia inspirada para ser persuadidos de la evidencia histórica de la resurrección. No creo en la resurrección porque una Biblia infalible me habla de una resurrección. Creo que la Biblia es infalible porque la resurrección autentifica a Jesús como una fuente infalible acerca de la Biblia. Y esta última parte quiero repetirla por segunda vez. Creo que la Biblia es infalible, no tiene errores. Amén. Porque la resurrección autentifica a Jesús como una fuente infalible acerca de la Biblia. Amén. Amén. Así es. Bien, pues hasta aquí este audio. Espero que te haya sido de bendición y te haya gustado. Si te ha gustado, dale un like. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los audios y las reseñas próximas que estaremos subiendo. Amén. Y bueno, la siguiente pregunta que estaremos compartiendo la semana que viene es la siguiente. ¿Cómo podemos saber que la Biblia es la verdadera palabra de Dios si hay tantas interpretaciones? Bien, pues hasta aquí, hermanos, este audio. Y como siempre decimos, cuídense y más en los tiempos que nos ha tocado vivir. Sobre todo con todo lo que está aconteciendo a nivel global. Ahora ya parece ser que ya no es tanto la pandemia, pero bueno, entre la pandemia, guerra entre Rusia y Ucrania. Aquí en España tenemos una huelga general en toda España de camiones transportistas y por lo tanto lo que estamos viendo en un principio y que nos está afectando es ciertos alimentos. Vamos a los supermercados y prácticamente radicalmente no hay nada, están las estanterías vacías. Sobre todo lo que estamos notando mucho en España es la falta, por ejemplo, de lácteos, el tema de leche, danones. Hoy, por ejemplo, mi esposa ha ido a hacer una compra y estaba totalmente un montón de estanterías vacías. Así que os pido, por favor, que estemos orando por esta situación también aquí en España. Acordados de los españoles, por favor. Yo sé que hay muchos que oran por nosotros en todos los ámbitos, sobre todo en lo espiritual, para que haya conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios. Para que podamos extender el evangelio a las personas y hay un corazón receptivo, ¿verdad? Así que os pido que estemos orando por España. Y por esta situación también de huelga que nos está enfrentando un poco a nivel general, yo creo que a todos un poco, ¿verdad? Así que bueno, hasta aquí, hermanos. Espero que haya sido bendición y hasta la próxima. Que el Señor les bendiga abundantemente.